Yo quiero ser una empresaria de turismo, una emprendedora y hacer proyectos creativos de turismo en el sur de Chile, que creo que faltan muchos. Yo estaba estudiando otra carrera en otra universidad y me di cuenta que mi educación iba por otra parte, iba por la parte de la educación social, que esta universidad la elegí porque me lo entrega, me entrega una acción social además de una malla muy completa. Nosotros la verdad es que nos han incentivado mucho el tema de la creatividad y por lo demás nos exigen mucho, hay mucha competencia y eso hace también que uno se autoexija y que quiera ser mejor. Claramente es un plus salir publicista de esta universidad que de cualquier otra. Universidad del Pacífico. Conócenos y decide. Admisión segundo semestre 2014.